Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Hola. Hola, hola, hola. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Bien, vamos a dar inicio. Mientras sus demás compañeros se van incorporando a la sala, les comento que en esta sesión número dos vamos a trabajar tres puntos, tres aspectos importantes y que nos gustaría en realidad detenernos un poquito para poder trabajar con mayor cantidad de ejercicios y explicar muchas propiedades que tienen que ver con este conjunto numérico llamado el conjunto de los números reales. No obstante, por favor, les hago la recomendación una vez más que si por ahí apareciera alguna dificultad o algún tema de inestabilidad dentro del servicio de Internet, me comuniquen para tratar en lo posible de poder repetir o por lo menos preguntar hasta qué punto llegaron bien, escucharon bien y poder repetir. Entonces, chicos, hay tres aspectos que vamos a hablar del día de hoy. El primero tiene que ver con números reales, que es un conjunto bastante amplio en realidad. Por eso les decía, me gustaría detenerme ahí para poder explicar algo más, pero el tiempo pues definitivamente no es nuestro mejor aliado. Así es que vamos a tratar en lo posible de sacar provecho al máximo de este poco tiempo que tenemos para explicar lo referente a este conjunto numérico llamado el conjunto de los números reales como primer punto. El segundo punto es la transformación de radicales dobles a radicales simples. Y el tercer punto tiene que ver con este proceso algebraico que seguro, y estoy totalmente convencido que ustedes lo han visto, porque eso básicamente es un tema que se ve en la educación básica regular, es decir, en la educación secundaria. Y obviamente, pues, si han tenido un nivel de preparación, seguramente que también lo han trabajado. Nos estamos refiriendo a este proceso llamado racionalización, que es un proceso algebraico el cual se trata en lo posible de encontrar una expresión equivalente a la que me dan, pero el tema es que ya no aparezcan radicales en el denominador. Un poco esa es la idea, ¿no? Luego vamos a comentarte las imágenes que vamos compartiendo, pero he querido así a grosso modo dar, mientras sus demás compañeros ingresan a la sala, dar una idea de lo que pretendemos hacer en esta sesión. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Hola? Parece que tuve problemas. ¿Eh? Sí, estamos bien, ¿verdad, chicos? ¿Puedo pasar a compartir? Sí, profesor. Ok, voy a compartir entonces pantalla, chicos, por favor. ¿Sí? Vamos a ver un ratito. Vamos a compartir pantalla por acá. Rápidamente avancemos la teoría, chicos. A ver, voy a poner en minimizar esto. Y por acá tenemos precisamente la teoría necesaria, ¿eh? Acá tenemos contenido de la semana 3, esos tres puntos, ¿eh? Como les decía, números reales, por un lado, punto 2, radicales dobles, transformación, en realidad. El título sería así, transformación de radicales dobles a radicales simples. Y el tercero, sí, la racionalización. Entonces, el conjunto, el número, dice, este es un tema extremadamente amplio. Bien, tranquilamente podríamos pasarnos los cinco años que van a demandar ustedes en llevar su carrera profesional y no terminaríamos de estudiar este conjunto numérico. Entonces, más o menos para que se forme la idea de que lo que vamos a ver nosotros en este cortísimo tiempo, pues, evidentemente, es algo así como que de ese gran océano, llamado el conjunto de los números reales, nosotros vamos a entrar en la orillita nada más, ¿no? Hasta ahí vamos a meter nuestros pies. Básicamente, lo que hay que rescatar acá son las propiedades. Son algo así como nuestras armas que vamos a utilizar precisamente para poder defendernos y poder destrozar los problemas. Pues bien, este conjunto, llamado el conjunto de los números reales, tiene sus inicios dentro de los primeros, cuando éramos niños, ahí nos incluimos todos, porque todos, sin duda alguna, hemos pasado por estas etapas. Cuando vamos a la inicial, ¿no? A temprana edad, de tres años, de cuatro años, de ahí alegremente con la profesora inicial nos ponemos a cantar, entre juegos y cánticos empezamos a tener contacto con la matemática. Es lo primero que empiezan a contar, ¿no? Con plastilinas, con bloques, con juegos, la profesora, con cánticos, la profesora les enseña a contar. Uno, dos, tres, cuatro, y empieza a tener contacto ya ahí con un conjunto numérico, que es el conjunto de los números naturales. El conjunto más pequeño con el que uno empieza su acercamiento a la matemática es con el conjunto N, el conjunto de los naturales, ¿no? Ahí están el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, por cierto, hay una controversia, ¿no? Hay una polémica dentro de la comunidad matemática que hasta ahora no se ponen de acuerdo. Hay una fuerte corriente que dice que el cero es natural y por ahí también hay otro número considerable de científicos matemáticos que establecen que el uno, los naturales arrancan a partir del uno. Para uniformizar un poco las ideas, nosotros vamos a tomar como el hecho de que el conjunto de los números naturales arranca del uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero luego viene otro conjunto más grande. ¿Alguien me podría decir, por favor, ya conoce los naturales. Ahora viene un conjunto más grande. ¿Qué conjunto es? ¿Qué conjunto es, chicos? Ya conoce el uno, el dos, el tres, ya conoce. Los enteros, así es. El uno, dos, tres, y así, etcétera, ¿no? Luego vienen los enteros. ¿Quiénes están ahí? Aparte de los naturales. ¿Quiénes más están ahí? Aparte del cero, del uno, del dos, del tres. ¿Quiénes más están ahí? En los enteros. Los negativos. Ah, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, etcétera, etcétera. Listo. Ahí está. Así vamos avanzando. Vamos pasando de grado, vamos pasando de año, y luego viene lo que correspondería a ser el dolor de cabeza. Siempre que yo pregunto ahí cuál es la mayor dificultad, es precisamente cuando entra a trabajar con los racionales. Es decir, con las fracciones, ¿no? El conjunto de los racionales denominado o denotado como Q. Ahí están todas las fracciones. Todas las fracciones, incluidas por los enteros, ¿no? Los enteros están dentro de los racionales. Entonces, ahí tenemos un medio, por ejemplo, menos tres quintos, y cualquier, cualquier cociente que se establezca entre números enteros. Uno es entero, dos enteros, forma el un medio. Menos tres es entero, cinco es enteros, forma el menos tres quintos, ¿no? Y así sucesivamente. Al ratito. Sí, pues, chicos. Ya, entonces, los racionales, como les decía, pues, ahí está el conjunto de todas las fracciones. Que, en realidad, una fracción es otra cosa que un cociente o una división de números enteros. Cualquier fracción que tú menciones. Vamos a ver acá, vamos a ver este. ¿Qué pasó acá? No sé. Ahí está. Una fracción podría ser tres séptimos. Nótese ahí que tanto tres como siete son enteros. Otra fracción podría ser menos cinco sobre ocho. Tanto cinco como ocho son enteros, ¿no? Son fracciones. Son fracciones. Bien. Luego aparece un conjunto. Un conjunto que es disjunto. Disjunto. Que es precisamente el conjunto de los irracionales. ¿Quién estará ahí? ¿Quiénes conforman el conjunto de los irracionales? Un ejemplo de un número irracional, por ejemplo, que tú conozcas. ¿Cuál sería? Creo que ahí entra pi, el 3.4. Ahí en realidad entran todos los números que no se pueden expresar o representar como fracciones. Están todos los números que no se pueden representar o escribir como fracciones. Las raíces cuadradas que no son exactas, por ejemplo. Raíz cuadrada de dos es uno punto cuarenta y uno cuarenta y dos y al más, ¿no? Sino que uno lo redondea. Raíz cuadrada de tres, raíz cuadrada de cinco, raíz cuadrada de siete, raíz cuadrada de ocho. Todas las raíces que no sean exactas. Esto es un número irracional. Y ahí también ingresa pi. Pi es un número que no se puede representar como fracción. Uno, para efectos de los cálculos, lo redondea, ¿no? Como 3.14 o 3.46. Pero no se puede representar como fracción. El número e también, ¿no? Que es 2.72. La aproximación al centésimo. Pues bien, ahí está, ¿no? A raíz de dos, menos raíz cúbica de siete, pi, e y todo lo demás. La unión de estos dos conjuntos es los reales. Los reales es el conjunto numérico bien grande, extenso, poderoso, que goza de muchas propiedades en la unión de esos dos conjuntos. Los racionales con los irracionales. Vamos a estar en unas propiedades, como repito, porque acá tienen una gran cantidad de propiedades. Una enorme cantidad de propiedades. Nos pasaríamos toda una vida trabajando con las propiedades y peor aún si quisiéramos demostrarlo. Porque acá nosotros vamos a cometer la ligereza de mencionar las propiedades. No estamos demostrando. Bueno, porque estamos en este nivel preparatorio y donde nos interesa conocer solamente las propiedades. No me interesa el por qué, de dónde salió eso y cómo se demuestra. Una primera propiedad que tenemos acá es lo siguiente. Todo número real elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que cero. Todo número real, cualquiera que sea, puede ser para todo. Ese simbolito de acá, ojo, este simbolito de acá, se utiliza en la teoría de conjunto y dice, para todo A real, para todo A real, ¿qué se cumple? Se cumple que A elevado al cuadrado es mayor o igual que cero. Dos. ¿Qué pasaría si A es un número real pero diferente de cero? ¿Qué pasaría si A fuera cualquier número real pero diferente de cero? En ese caso, o en ese escenario, el A cuadrado es mayor que cero. A cuadrado es mayor que cero. Tres. Si A y B son números reales con el mismo signo, o sea, pueden ser ambos positivos o ambos negativos. Ojo, A y B son números reales pero con el mismo signo. ¿Qué se cumple acá? Tal que hay una relación de orden entre ellos. A es menor que B, por ejemplo, tres es menor que siete. ¿Qué se dice acá? Entonces, la inversa que va a pasar cuando inviertes ambos números. O sea, el uno sobre A y el uno sobre B. Ahora la relación de orden cambió, mira. Si A es menor que B, entonces sus inversos van a cambiar la desigualdad. Ejemplo. Ejemplo acá, chicos. Tiene que ser el mismo signo, ¿ah? Tres, por ejemplo, y cinco. ¿Se cumple esto? Tres es menor que cinco, claro. Ambos son positivos, mira acá. Este es positivo. Este es positivo. Entonces, la propiedad dice que yo puedo invertir. Ah, claro. Puedo invertir acá. Te queda un tercio. Y acá te queda un quinto. Pero ¿cuándo inviertes te va a pasar? ¿Qué dice la propiedad? A ver, chicos. ¿Puedo invertir? Sí, se puede invertir. ¿Pero qué pasa? Un tercio es mayor que un quinto. Ah, cambia la desigualdad, pues. Cambia la desigualdad, mira. Acá era menor. Nótese. Mira acá, nótese. Y acá se convierte en mayor. O sea, ¿puedo invertir? Sí, puedes invertir. Pero la desigualdad cambia de sentido. Cambia de sentido. Ya, tienes que tener mucho cuidado eso. Correcto. Bien. Voy a borrar acá. Un ratito. Tenemos la cuarta propiedad. Que también la vamos a obtener en la parte práctica. Si A cuadrado más B cuadrado es igual a cero. Es lo que trae como consecuencia. Decir que tanto A como B tienen que ser cero. A vale cero y B vale cero. Y ahí estamos aplicando para dos sumandos. Pero podrían tranquilamente proponer más sumandos. Algo así como A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado. Si esa suma de cuadrados es igual a cero. Entonces cada uno de ellos tiene que ser cero. El A, el B, el C y el D. A, B, C y D. Esto lo vamos a trabajar nosotros en la parte práctica. Atención con esas propiedades. Cinco. Si A cuadrado es igual a B cuadrado. ¿Qué implica? Ah, bueno. Eso trae como consecuencia. Decir que A es igual a B. O que A es igual a menos B. Ahí está. Como repito. Les había comentado en la parte preliminar. Acá el propósito nuestro no es demostrar. Esto lo dejamos ya para cuando vayamos al nivel superior. Para los chicos de ciencia, de ingeniería. Ahí van a tener que demostrar algunas propiedades como las que estamos mencionando. Por ahora simplemente estamos presentando ahí para poder familiarizarnos con ella. Y poder aplicarnos en los problemas que vienen a continuación. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí por favor chicos? Todo clara profesor. Muy bien. Digamos que son más propiedades por acá. Mira. Para que el producto de dos factores. Siendo A y B dos números. A y B son dos números. Para que el producto de esos números sea mayor que cero. ¿Qué debe ocurrir? Cuando el producto de dos números es mayor que cero. Es una propiedad también bastante conocida. Que la podemos utilizar a lo largo de nuestro curso en realidad. ¿Alguien quisiera comentar por favor? ¿Cuando los dos números son mayor que cero? Ya, claro. ¿Será el único caso? ¿Lo que dice su compañera? Eso es cierto. Si los números son positivos. Bueno, el producto es positivo. Pues obviamente, ¿no? Claro. Pero yo no creo que sea el único caso, ¿eh? O sí. ¿Qué dicen ustedes? Si yo tengo dos números positivos. Y lo multiplico. Obviamente que va a ser mayor que cero. Pero ¿qué pasaría si los dos fueran negativos? Por ejemplo. Menos tres por menos cinco. ¿Cuánto es? ¿25? Ah, no. ¿15? ¿15? Es positivo, ¿no? O sea, que si los dos tienen signo negativo, cuando lo multiplico con, ¿qué tipo de número nos da? Un número positivo. Positivo. Entonces, para que el producto de dos números sea mayor que cero o positivo, ¿qué debe ocurrir? Ah, que ambos deben tener un signo. Puede ser más, más o menos, menos. Ahí está. Acá te está diciendo que esto es A positivo y B positivo. O en su defecto, A negativo y B negativo. Ambos deben tener el mismo signo. Y como consecuencia de ello, entonces tendríamos acá dos. ¿Qué pasa si el producto es menor que cero o negativo? ¿Qué debe ocurrir si el producto es menor que cero? ¿Son o positivo y negativo o son uno de los dos de cero? Pero si fuera cero, cero por algo es cero, ¿no? Yo quiero que sea menor que cero. ¿Tienen que ser diferentes signos? Está mejor, ¿no? Puede ser que A sea positivo y B tiene que ser negativo. O, que A sea negativo y que A sea B sea positivo. Signos opuestos. Signos opuestos. Eso es lo que tiene que pasar acá, ¿no? Ahí ve. El A negativo. Estaba acá. El A negativo y el B positivo. O, el A positivo y el B negativo. Signos opuestos, como dijo su compañera. ¿Bien? Bien. Siendo A y B mayores que cero o positivos. Ojo, A y B positivos. Entonces, la media aritmética de esos dos números positivos va a ser siempre mayor o igual que la media aritmética. Es decir, A más B sobre 2 va a ser mayor o igual que la raíz cuadrada de A sobre B. Ahí está. Propiedad que se cumple precisamente cuando A y B son números reales positivos o mayores que cero. Otra, una octava propiedad dice que todo número real positivo, todo número real positivo sumado con su inverso siempre es mayor o igual que 2. 9. Dice acá, ¿no? Si B es mayor o igual que cero, siendo B un número real mayor o igual que cero, y X al cuadrado es mayor que B. X al cuadrado es mayor que B. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que es X mayor que raíz de B o X menor que menos raíz de B. Es así como se resuelve en la ecuación. Ejemplo, mira, acá tenemos X al cuadrado mayor que 9. X al cuadrado mayor que 9. Bueno, en este caso se logra ver así una analogía que B es 9. Comparando, ¿no? B sería 9. Entonces, en base a la propiedad que está dada, esto sería así, pues. X mayor que la raíz de 9 o X menor que menos raíz de 9. Pero raíz de 9 es 3. ¿No es cierto? Raíz de 9 es 3. Ahí está. ¿Listo? Entonces, acá ya tendrías, pues, que los valores de X que satisfacen esa inequación, X al cuadrado mayor que 9, son aquellos que son mayores que 3 o menores que menos 3. Diez. ¿Qué pasaría si yo tengo esa inequación? X al cuadrado menor que B. X al cuadrado menor que B. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, esto se resuelve así. X está entre menos raíz de B y raíz de B. Ahí está, ¿eh? X está entre menos raíz de B y raíz de B. Ejemplo. Yo tengo que X al cuadrado menor o igual que 49. Bueno, ese ejemplo se ajusta precisamente para poder aplicar la propiedad 10. Entonces, acá te quería que X está entre menos raíz de 49 y raíz de 49. Ahí está. Es decir, está entre menos 7 y 7. Acá tenemos unas propiedades también. Qué importante es que... Ah, bueno. Pero de repente no han tomado captura. Ahí lo voy a dejar unos segunditos para que tomen captura. O si tienen alguna pregunta con respecto a estas propiedades que hemos mencionado. Todo claro, profesor. Muy bien. Gracias. Entonces, vamos a ver por acá qué tenemos entonces. Otra propiedad importante que hay que considerar acá es la siguiente, miren. Esto va a ser necesario porque eso a la larga lo vamos a utilizar a lo largo de nuestro curso. Tenemos acá lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si X está entre dos positivos? Mira, A es positivo, acá lo dice B, A es positivo y B es positivo. O sea, este es más, este es positivo y este es positivo. Digamos que yo quiero elevar al cuadrado. Quiero elevar al cuadrado, sabiendo que estoy entre dos positivos. ¿Cuál sería el criterio ahí? ¿Qué pasa cuando tú le dices al cuadrado? ¿Qué ocurriría? Digamos que yo te preguntaría, A, X está entre A y B. A y B son positivos, A. A y B son positivos. Es como si yo hiciera acá. X, por ejemplo, X está entre tres y cinco. Ambos son positivos, mira. Positivo, positivo. Pero yo quiero elevar al cuadrado. ¿Qué pasa? X al cuadrado, ¿ante qué valor estará? ¿Entre nueve y veinticinco? Claro. Cuando los dos son positivos, elevas al cuadrado normal nada más. Elevas al cuadrado normal, mira. Está entre A al cuadrado y B al cuadrado. Cuando los dos son positivos. Mucho cuidado. Ahí está. Ejemplo, si X está entre dos y cinco. Nótese que dos y cinco son positivos. Elevas al cuadrado te quedan entre cuatro y veinticinco. Ahí está. X al cuadrado está entre cuatro y veinticinco. Bien. Ahora, un segundo escenario que se puede presentar acá es cuando estamos entre los dos negativos. Mira, y tanto A como B son negativos. Tanto A como B son negativos. Pero tú quieres elevar al cuadrado. Ahora, como son negativos, entonces, ojo, va a elevar al cuadrado, pero las distintas veces se van a invertir. O sea, que el cuadrado de A, que está por este lado, lo mandas para el lado de acá. Y el cuadrado de B, lo mandas para acá. Lo cruces. Siempre y cuando ambos sean negativos. Acá te va a quedar bien. Cambio de desigualdad, ¿no? Cambio de desigualdad, que es lo mismo. Cambio de desigualdad. Ya no es menor, sino es mayor. Yo lo que hago es invertir, ¿no? Como regla práctica, un ratito para ver esto. Si yo tengo acá, por ejemplo, menos cinco. Ambos son negativos, mirá. Este es negativo, este es negativo. Ambos son negativos. Quiero elevar al cuadrado. ¿Qué debo hacer? ¿Entre qué valor está X al cuadrado? ¿Entre nueve y veinticinco? Porque este menos tres viene para acá. Menos tres al cuadrado, nueve. Y este menos cinco viene para acá. Se intercambia, pues. Entre menos cinco al cuadrado es veinticinco. Cuando los dos son negativos, elevas el cuadrado, pero se invierte. Y lo jalas con toda su desigualdad. Porque si esto fuera menor o igual, esto lo jalas para acá con menor o igual. Lo jalas con toda su desigualdad. Pero lo inviertes, ¿no? Lo inviertes. Mira. Ejemplo. Para aclarar bien la decidez. X está entre menos cuatro y menos dos. Pregunto. ¿X al cuadrado entre qué valor harás? Entre cuatro y dieciséis. Bien. Entre cuatro y dieciséis. Así es. Pero, ¿cerrado dónde? En la izquierda. Vale. Le va al cuadrado. X al cuadrado. ¿Cómo quedaría? ¿Entre qué valores? ¿Qué valores? ¿Cómo quedaría? 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 Tengo lo que está propuesto por ahí, miren acá. Cuando los dos negativos, ¿qué pasaba? ¿Se invertían? Se invertían, pues. Entonces, el cuadrado de menos dos va a pasar para este lado y el cuadrado de menos cuatro pasa para este lado de acá. Cuadrado de menos dos, cuatro. Acá te queda menor o igual X al cuadrado y acá menor que dieciséis. X al cuadrado tendría que estar entre cuatro y dieciséis. Listo. ¿Dónde estaba esto? Por acá, miren. Y el tercer caso es este. Solo hay tres casos, nada más. Tercer caso es este. Cuando estás entre qué, a ver, fíjate ahí por otro, cómo es A y cómo es D. Cuando ocurre este caso, miren chicos, que estás entre un negativo, A es negativo, y un positivo, que es el tercer y último caso. Estás entre un negativo y un positivo y tú quieres elevar al cuadrado. Te urge elevar al cuadrado. ¿Se podrá? Sí se puede. Pero mira lo que dice la propiedad. Que X al cuadrado, cuando estás entre un negativo y un positivo es, esto ya está fijo. Esto de acá, ¿dónde está aquí? Esto ya está fijo. Y esto de acá, tú tienes que tomarlo. ¿A qué te refieres? Con el mayor o el máximo entre A cuadrado y B cuadrado. Dicho en otras palabras, elevas al cuadrado los extremos y tomas el mayor. Veamos. Ahí, por ejemplo. Miren, ¿estamos entre qué? Entre un negativo y un positivo. Estamos entre un negativo y un positivo. Ya, aquí no elevar al cuadrado. Me urge elevar al cuadrado. X al cuadrado, ¿de qué será? Según la propiedad. Chicos, según la propiedad, X al cuadrado, ¿entre qué valor será? Vamos, chicos. ¿Entre 4 y 16? Entre 4 y 16. A ver, fíjense bien la definición, la propiedad que está ahí, la propiedad 3. X al cuadrado sería mayor o igual a cero. Mayor o igual a cero y menor a 64. Mayor o igual que cero. Y menor que el máximo de elevar al cuadrado los extremos. Por ejemplo, 4 al cuadrado, 16. Menos 2 al cuadrado, 4. Tomo el máximo que 16. Y lo jalo con toda su desigualdad. O, repito, el extremo izquierdo, eso siempre va a ser mayor o igual que cero. Esto de acá. Esto ya está fijo ya. Pero la otra desigualdad, ¿de dónde sale? De tomar, ojo, o de elevar al cuadrado los extremos y considerar el mayor. 4 al cuadrado, 16. Menos 2 al cuadrado, 4. El mayor es 16. Ah, entonces te da que ser, pues, entre cero y 16. Mira acá. Ahí está. Esto de acá ya va a estar fijo. Esto de acá ya no lo muevas. Ahí está. Y esto es el máximo entre A cuadrado y B cuadrado. ¿Se entiende, chicos? Digo esto porque no vamos a aplicar a lo largo del problema. Vamos a ver un problemita más. Ya, vamos a ver que tengo esto, eh. Miren acá, eh. Menos 8. Pregunto, ¿entre qué valor será Z al cuadrado? Entre cero y sesenta y cuatro. Ah, muy bien. Z al cuadrado estará entre cero. Esto está fijo. Y el otro sale sesenta y cuatro. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado, 9. Menos 8 al cuadrado, sesenta y cuatro. Toma el mayor. Sería entre cero y sesenta y cuatro. Ya está. Es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Pregunta, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva. Al parecer no hay. Entonces, esto, por favor, esta diapositiva quiero que tomen captura y que lo repasen bien porque es una de las propiedades que vamos a tener que emplearlo a lo largo de nuestro curso. Entonces, tengo que ver qué es lo que hay en cada caso. O son tres casos. Cuando los dos son positivos, cuando los dos son negativos o cuando es un negativo y un positivo. Acá tenemos otro ejemplo. A ver, para cerrar esta diapositiva, si X está entre menos seis y uno, X al cuadrado, ¿de qué valor será? Entre treinta y seis. Perdón, perdón. ¿Sería mayor o igual que cero y menor que treinta y seis? ¿Mayor o igual que cero y menor o igual que? ¿Treinta y seis? Es la respuesta. Ahí está. El extremo izquierdo ya está fijo. Eso ya lo hemos dicho. El extremo izquierdo siempre va a ser mayor o igual que cero. ¿Y el extremo derecho ¿dónde sale? Elevar al cuadrado los extremos y tomar el mayor. ¿Bien? Ahora pasamos al segundo punto. Rapidito, chicos. Las transformaciones de radicales dobles a radicales simples. toman ese nombre porque a decir verdad pues se trata de tengo un radical doble y lo llevo a radical simple. Pero esto radicales dobles de esta forma. Si tú quieres esto de acá pues le llaman radical doble a esto. Mira. Esto de acá es un radical doble. ¿Por qué le llaman radical doble? ¿Por qué sospechas tú que le llaman radical doble? ¿Por qué hay dos raíces? Hay una raíz dentro de otra raíz. ¿No? Hay una raíz dentro de otra raíz. Es un radical doble. Pero lo que hay que decir nosotros es que dado un radical doble hay que hacer que tome esa forma. Tiene que tomar esa forma. Si logramos que nuestro radical tome esa forma entonces lo puedo transformar a una suma o a una diferencia de radicales simples. Como lo que está ahí. Raíz de A más la raíz de B. Y si fuera diferencia bueno una diferencia de radicales simples pues raíz de A menos raíz de B. Ejemplo. Ahí tenemos. Miren. Ya ese radical doble es un radical doble. Hay un radical dentro de otro radical. Ahora. Pero tiene que agarrar la forma. Tiene que agarrar la forma. A ver. Yo pregunto. Dos números que sumado me den seis y que multiplicado me den cinco. ¿Quién sería? ¿Cinco y uno? Cinco y uno. Ah. Muy bien. Esto nos quedó así. Cinco más uno y acá cinco por uno. Ahora sí. Ese radical doble tiene la forma deseada. ¿A qué cosa va a ser igual? Ah. Raíz de cinco más raíz de uno. Siendo A cinco y siendo B uno. Ya se transformó. Otro ejemplo. Ahí. Para empezar. ¿Tiene la forma deseada o no? ¿Todavía? Todavía. ¿Qué falta? ¿Por qué dijiste que todavía? Sacarle la raíz. A ver. Algo falta. Porque la idea es que este radical doble tenga esta forma de acá. Algo está faltando. Concretamente. ¿Qué es lo que está faltando? Raíz de cuatro por raíz de dieciséis es raíz de cincuenta y seis. Ah. Claro. Miren. Está faltando este dos. Este dos tiene que estar acá. Sí o sí. Este me está faltando. Este dos. Entonces tú dices acá pues raíz de cincuenta y seis como dice un compañero este es cuatro multiplicado por dieciséis será catorce catorce entonces acá vamos a ver acá cuatro por catorce sí cuatro por cincuenta y seis va a una y ya está y esto por teoría lo puede escribir como raíz de cuatro por raíz de catorce pero raíz cuadrada de cuatro es doce que a dos raíz de catorce ya está entonces le doy la forma le vamos a dar la forma ahí si quiero aplicar esa transformación tengo que dar la forma así como está no tiene la forma como dijeron por ahí entonces acá te escribo así ahí está cincuenta y seis es cuatro por catorce raíz de cuatro te queda dos así te va a quedar así te va a quedar debido a que la raíz cuadrada de cuatro es dos ahora sí tiene la forma ahora lo que nos quedaría es buscar dos números que sumado me den nueve y que multiplicado me den catorce siete y dos siete y dos siete y dos y siempre procuremos poner el número mayor primero siete más dos y siete por dos entonces ahí está ya tiene la forma de un radical doble que yo buscaba donde en este caso el A vale siete y el B vale dos por lo tanto de acuerdo a teoría esto como te quedaría chicos raíz de siete más no menos raíz de dos claro raíz de siete menos raíz de dos esa es la respuesta esa es la respuesta esa es transformar radicales dobles a radicales simples ya ¿ya? ¿ya? ahí por ejemplo ¿tiene la forma? ¿tiene la forma que yo busco? no 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 ¿por qué? ¿por qué dices no? no porque tiene que ser el número dos ya claro yo lo escribo así mira ese seis lo escribo como dos por tres y este tres me está incomodando entonces este tres lo tengo que ingresar acá lo tengo que ingresar porque está incomodando ahí yo solo quiero que aparezca dos nada más pero ese tres ingresará como tres al cuadrado debería ingresar como tres al cuadrado ¿cierto? ahí está y ingresó como tres al cuadrado bueno ahora sí acá hay un error que se ha cometido porque este es dos a ver no te voy a corregir esto acá esto es dos así debería ser ya está tres al cuadrado nueve por ocho sentido debo buscar dos números que sumado me den siete y que multiplicado me den setenta y dos nueve y ocho nueve más ocho diecisiete nueve por ocho claro ahí está nueve más ocho y nueve por ocho entonces ¿en qué se convierte eso? ¿ya se puede transformar o no? ¿qué dicen ustedes? sí sería raíz de nueve menos raíz de ocho así es a raíz de nueve o sea que haría esto ¿no? por la formulita esa que hemos venido poniendo en práctica esto te queda raíz de nueve menos una pregunta disculpe sí sí estoy atento acá ¿qué pasó? este ¿por qué el tres entra en potencia la raíz? ah claro pues como es una raíz entonces acá la pregunta me me sitúo acá ¿no? de aquí para acá la propiedad es 60 ¿no? es que si yo tengo acá dos tres afuera y en raíz cuadrada de ocho si yo quiero ingresar este factor tres tiene que estar elevado al índice de la raíz como en este caso se entiende que es un raíz de dos sería tres al cuadrado o de repente yo quiero ingresar dos ah ingresa también dos sí se puede ingresar dos pero tendría que ser dos elevado al cuadrado la propiedad es esa ¿no? si fuera la raíz quinta tres a la quinta tres a la quinta tres a la quinta ¿no es cierto? por eso que ingresa como tres al cuadrado porque hay una raíz cuadrada ¿ya? entonces ahí ya queda pues raíz de nueve es tres y raíz de ocho pues dos raíz de dos si quieres trabajarlo así ¿no? ahora cerramos la teoría rápidamente para ir a la parte práctica cerramos la teoría y decimos la racionalización ¿qué cosa es racionalizar? es un proceso que es una expresión que es transformar en una expresión equivalente que nos contenga radical en el denominador esto se consigue multiplicando al numerador y al denominador por un mismo factor llamado factor racionalizante a ver ¿cómo racionalizas esto chicos? tengo doce sobre raíz de tres ¿cómo lo racionalizamos? por raíz de tres este numerador y denominador así es eso es tú sabes que cuando se multiplica por la unidad no pasa nada raíz de tres entre raíz de tres es uno el uno lo puedes escribir como cinco entre cinco diez entre diez menos ocho entre menos ocho raíz de dos de raíz de dos en este caso me conviene raíz de tres ¿por qué? porque cuando yo multiplique arriba ¿qué te queda? doce raíz de tres y abajo te queda raíz de tres por raíz de tres tres simplifica te quedan cuatro raíz de tres ya no hay divisor te das cuenta o si lo hubiera no tiene que ser radicales no debería aparecer radicales en el denominador ¿cómo conseguimos eso? bueno multiplicando arriba y abajo al dividendo y al divisor por un número que se conoce como factor racionalizante tenemos un ejemplo acá ahí miren inicialmente esta expresión tiene radicales arriba y abajo abajo ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer ahí? ¿alguna idea? a ver lo que me doy cuenta acá es que esa expresión que me dan ahí tiene radicales en el denominador pero yo quiero que no aparezcan esos radicales si yo logro encontrar una expresión equivalente a esa pero que no contengan radicales es racionalizar entonces ¿qué hago acá? ¿qué debo hacer chicos? a ver ¿alguna idea? ¿alguna sugerencia? ¿algún apoyo? ¿se multiplica? ah multiplico arriba y abajo ya por 10 sí por 100 también en cuanto lo multiplico arriba y abajo no pasa nada pero ¿qué es lo que me conviene? 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 A ver, chicos. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí? Multiplicar en este caso, porque no hay que perder de vista, que a mí lo que me interesa es que esos radicales desaparezcan. Multiplico así. ¿Qué sería su factor racionalizante? Multiplico arriba y abajo por una misma cantidad, para que no altere, para que no altere, multiplico arriba y abajo. Entonces acá, esto por esto, ¿qué se va a generar ahí? Cuando multiplicas en el denominador, ¿qué se genera ahí? Este factor negro con este factor verde, cuando lo multiplicas, ¿qué se genera? ¿Se multiplica? Claro, se multiplica, pero ¿qué es lo que me genera? Suma por diferencia, profesor. Diferencia de cuadrados, ¿no? A más B multiplicado por A menos B. ¿Y esto qué cosa es? Cuadrado del primero, menos el cuadrado del segundo. Diferencia de cuadrados. Entonces, cuando multiplicas acá, te va a quedar, ¿qué cosa? Raíz de 7, eleva al cuadrado, menos raíz de 2, eleva al cuadrado. La potencia y raíz se van, potencia y raíz se van. ¿Qué te queda? 7 menos 5 te queda ahí. Ojo. A ver, acá te va a quedar así, ¿eh? Arriba te queda 5 multiplicado por ese paréntesis, y abajo te queda 7 menos que 5. Se cancela este 5 de arriba, con este 5 de abajo, chao, y ¿qué te queda? Raíz de 7 menos raíz de 2. Ya no hay denominador. Ya no hay denominador en este caso. A ese proceso, o esa transformación, se le conoce como racionalización. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Bien. Ahí acaba la teoría, chicos. Ahora vamos a los problemitas, ¿eh? Para avanzar. Vamos a acabar esto. Vamos a abordar esto. Ahí acaba la teoría. Vamos con los problemitas. Ahora sí, permítame compartir acá la parte práctica. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. A ver. Vamos. El ingreso mensual de una persona en soles por la venta de X docena de cookies. Está por 60X menos X al cuadrado. Determine el ingreso máximo para un pedido de 180 a más cookies y que sea no mayor a 300. Ya bueno. Acá lo primero que hay que hacer es una primera recomendación. Cuando te piden maximizar o minimizar una expresión. Ojo. Cuando nos pidan maximizar o minimizar una expresión, como en este caso te piden el ingreso máximo. Lo que tienes que hacer tú como tarea importante es. De esa expresión que me están dando y que me piden ayer el máximo o el mínimo. La variable tiene que aparecer en un solo término. Y ahí aparece dos. Porque es 60X. Y el X al cuadrado después. Ya. Bueno. Entonces acá. Ahí si te das cuenta, mira. Es lo que te digo. Acá la variable aparece en dos términos. Acá aparece un X. Y acá aparece otro X. No podemos trabajar ahí. No podemos trabajar. Entonces hay que trabajar algebraicamente, algo por ahí. De tal fortuna que la variable aparezca en una sola letra. Ahí está. Para eso completo cuadrados. Primero factoriza el signo. Factoriza ese signo. Ya. Es fácil. Menos el X al cuadrado menos 60X. Y completo cuadrados. Ahí completamos cuadrados. ¿Cuánto habría que sumar ahí, chicos, para completar cuadrados? 30, profe. 30. 30, pero al cuadrado. 30, pero al cuadrado. O sea, 900. Pero no estoy sumando. Porque está precedido del signo negativo. Mira acá. Este menos por este más te queda menos. O sea, estoy restando en realidad. ¿No? Entonces, si quiero o si no, lo pongo en este paréntesis, le pongo menos 900. Pero si lo pusiera fuera del paréntesis, sería más 900. Para compensar. Para compensar. ¿No es cierto? ¿Cuál es la idea acá? Entonces, yo tengo acá lo siguiente. Estos tres primeros términos. Mira acá. Estos tres primeros términos son el desarrollo del cuadrado de un minón. Y este menos. Con este menos de acá, se hace más. Ojo. Pero x cuadrado menos 60, que bueno, 900 es el desarrollo del x menos 30 al cuadrado por signo menos. Ya. Entonces, ahora sí. Con esa expresión voy a trabajar. Acá una moraleja. Cuando te pidan maximizar o minimizar una expresión en la cual la variable aparezca en dos o más sumandos, hay que trabajarlo. Hay que simplificarlo eso. Y ahí hemos ganado mucho completando cuadrados porque ahora la variable aparece una sola vez. Mira, una sola vez aparece la x. Ya no está como me lo daban inicialmente. Y la x aparecía en dos términos. ¿No es cierto? Ya. Bien. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Como el pedido de 180 a 300, esto equivale en docenas a 15 y a 25. O sea, me están pidiendo que determine el ingreso máximo para un pedido de 180 a más. O sea, en este caso me están hablando de unidades de cupcakes. Tiene 180 a más. ¿Qué significa eso, chicos? 180 a más. ¿Qué significa eso? ¿Sería mayor o igual a 180? Mayor o igual que 180, claro. Mayor o igual que 180. Y si me dicen no mayor a 300, ¿ok? Menor o igual a 300. Así es. Pero esas son unidades. No puedo decir que x esté entre 100, mayor o igual que 180 y menor que 180. Porque x, ¿qué cosa representa? Ahí lo dice el problema. X, ¿qué está arrepentando? Docenas de cupcakes. Docenas. Docenas. Ah. ¿Correcto? Entonces, ojo acá. El pedido que habla de unidades de chocolates o de cupcakes. El número de unidades. El número de unidades tiene que ser mayor o igual que 180. Pero menor o igual que 300. Ahí está. Pero ese es un número de unidades. Yo lo quiero en docenas. Porque x son docenas. Entonces, tendría que preguntarme. ¿Cuántas docenas hay en 180? 15. 12 por 15 son 180. Acá sí hablamos de 200 x. ¿Cuántas docenas hay en 300? 25. Ah, bueno. Por eso es que decimos x entre 15 y 25. Porque x está representando un número de docenas. Docenas. Ya. Bien. A partir de esa información que es sumamente relevante, vas a empezar a construir con mucho cuidado, teniendo en cuenta las propiedades, los números reales, y. Porque al fin y al cabo del título, lo que te interesa es el ingreso máximo. Te interesa cuál es el máximo valor que toma y. Y, pero en la versión arreglada. No como te la da. Y está acá. Y en la versión arreglada, esto de acá. Ya está. Entonces, empezamos a construir, respetando las propiedades. Primer paso. ¿Qué harías tú? Ya tengo que x está entre 15 y 25. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Resto triste. Te le da la forma del x menos 30 más 900. pasito a paso pero cuidado porque es aquí donde hay que trabajar con las propiedades aquí hay que tener mucho cuidado primero resté 30 ya resté 30 todo miren acá 15 menos 30 menos 15 25 más 30 menos 5 ahí está resté 30 acá resté 30 acá de lado aquí le resté 30 aquí le resté 30 y aquí le resté 30 ya está te va a quedar esto ok el siguiente paso ¿cuál sería? chicos ¿cuál sería el siguiente paso? elevar al cuadrado elevar al cuadrado mucho cuidado ahí vienen las propiedades miren elevar al cuadrado pero pero puedes elevar al cuadrado sí pero estoy entre dos negativos menos 15 negativos menos 5 negativos estoy entre dos ¿qué decía la propiedad? ¿te acuerdas? lo hemos visto ¿ah? ¿se invierte? ah se invierte miren el cuadrado de menos 5 pasa para la izquierda el cuadrado de menos 15 va para la derecha así te va a quedar ah mira se invierte el cuadrado de menos 5 pasó para acá y el cuadrado de menos 15 pasó para la otra listo propiedades siguiente propiedad no lo he dicho pero es importante que entonces lo conozca y aprovecho la oportunidad el siguiente paso ¿cuál sería? ya estoy acá mira ya estoy acá el siguiente paso ¿cuál es? sumar 900 alto 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 antes de eso algo algo está subiendo ahí el negativo multiplicado el negativo a multiplicar por menos 1 para que me aparezca este signo de acá te estás olvidando de este signo que está acá entonces aquí hay que multiplicar y ahí viene otra propiedad ¿qué dice la propiedad? cuando multiplicas por un número negativo ojo de manera particular menos 1 ¿qué pasa cuando multiplicamos por un número negativo? se invierten los signos se invierte la desigualdad ojo ojo pasa múltipla todo por menos 1 ahí está el el opuesto este viene para acá y este de acá viene para acá se invierte pues se invierte ¿ya? mucho cuidado con eso ¿ah? pues estamos diciendo paso a paso paso a paso bien ahora sí finalmente ¿qué estaría faltando ahora sí? ahora sí ¿qué está faltando ahí? sumar a 900 ahora sí sumar a 900 pues al primero al segundo y al tercero al sumar a 900 te queda 675 al otro te queda también menos x menos 30 al cuadrado más 900 y al otro te queda 875 lo que está en el centro es el ingreso lo que está en el centro es el ingreso o sea está acá ahí está quedando 675 menor o igual que el ingreso este es el ingreso y este es menor o igual que 875 ahora sí el ingreso está entre 675 y 875 ¿cuál es el máximo ingreso? 875 así es el ingreso máximo es 875 la respuesta la encontramos en la alternativa D eso es el procedimiento correcto chicos que debes emplear para hacer este tipo de problemas preguntas por favor no hay preguntas chicos vamos al problema número 2 ¿qué es el problema 2? los lados de un terreno rectangular miren A y 2B metros si la diagonal mide tanto ¿cuál es el área de dicho terreno rectangular? acá está la de un terreno que tiene la forma de un rectángulo vamos a ver una figura por acá en las dimensiones el ancho es A y el largo es 2B y la diagonal que es bueno en este caso de mayúscula ahí también te la dan ahí también te la dan ya entonces la diagonal es conocida yo me pregunto haciendo uso de la geometría plana esta región sombreada ¿qué estaría representando chicos? ¿un triángulo rectángulo? un triángulo rectángulo muy bien y entonces todo estudiante sabe que en un triángulo rectángulo se cumple un teorema muy pero muy conocido ¿cuál es? ¿teorema de Pitágoras? ¿Pitágoras? Pitágoras eso es lo que vamos a ver acá no te olvides que D por Pitágoras pues en este caso sería la raíz cuadrada de eso es dato la diagonal es dato la diagonal por dato te dicen que es la raíz cuadrada de a ver ah bueno eso no es dato lo que estamos haciendo es aplicar Pitágoras ahí lo que estamos haciendo es aplicar Pitágoras entonces te quedaría acá que del dato del dato te quiere que la diagonal es la raíz cuadrada de 4a más 24b menos 4 ese es dato pero lo que está arriba es gracias a Pitágoras y esto de acá si es dato pero al fin y al cabo ambos te están dando te están hablando de la diagonal este dato te dice que era diagonal y esto de acá arriba es por Pitágoras hemos encontrado la hipotenusa de ese triángulo rectángulo por Pitágoras la raíz cuadrada de a cuadrado más 2b al cuadrado que es 4b al cuadrado bien hemos hecho uso entonces ahí del teorema de Pitágoras recuerde tú que ojo Pitágoras en todo caso dice que como tienes acá mejor así ve este es tu triangulito rectángulo que se ha generado este es a este es 2b y esto de acá por dato por dato te queda que 4a más 24b menos 40 menos 40 es igual es igual a la suma de los cuadrados de los catetos a cuadrado más 2b al cuadrado ese es Pitágoras para que no pueda ver así mejor todo lo que está en la figura es dato te dan los lados este es un lado rectángulo este es el otro lado rectángulo y te dan la diagonal que se forma un triángulo rectángulo y aquí aplicas Pitágoras aplicando Pitágoras acá pues la potencia con la raíz chau y te queda esto ¿no? 4a más 24b menos 40 es igual a a cuadrado a cuadrado más 2b al cuadrado ahora bien todo esto lo pasas al segundo todo esto que está por acá todo esto lo vas a pasar al segundo miembro de la igualdad obviamente que pasa con signo cambiado pues ¿no? todo lo que está con más pasa con menos lo que está con menos pasa con más entonces te va a quedar algo así te va a quedar algo así como lo que está por acá voy a borrarlo así así ya pasó a todo a un solo miembro de la igualdad todo ha pasado a un solo miembro de la igualdad ese 40 lo puedo desdoblar acá así lo que he hecho acá es bueno está el 40 le estoy sumando 4 le estoy restando 4 no pasa nada estoy sumando 36 no pasa nada no pasa nada estoy sumando y restando ahí está el 40 ¿no? no hay problema ¿para qué sumamos acá? porque estos tres primeros términos son el desarrollo de quién ¿no? alguien me puede decir por favor esos tres primeros términos que están encerrados en la llave son el desarrollo de quién? de un binomio al cuadrado de un binomio al cuadrado ¿de qué binomio? a menos 2 a menos 2 todo al cuadrado y lo puedes verificar ahí recuerda bastará recordar cómo se desarrolla el cuadrado binomio cuadrado del primero ahí está menos el doble producto del primero por segundo más cuadrado del segundo lo mismo acá ¿eh? lo mismo acá esto de acá ¿esto quién es? también es el desarrollo del cuadrado binomio ¿de quién es? ah bueno pues esto es 2b menos 6 todo el cuadrado cuadrado del primero 4b cuadrado menos el doble producto sería 2 por 2 4 por 6 24 4 segundos 36 y esto de acá se va a ir mira esto se va a ver 40 menos 4 sería 36 menos 36 0 o sea todo esto te queda 0 y es ahí donde aplica la propiedad hay una propiedad que le hemos comentado nosotros en la teoría la suma de cuadrados es igual a 0 4 es una suma de cuadrados ¿eh? esa suma de cuadrados es igual a 0 4 la propiedad más o menos dice así para que la recuerdes m al cuadrado más n al cuadrado más p al cuadrado es igual a 0 sí y sólo sí ¿qué debe ocurrir ahí chicos? ¿qué debe ocurrir si yo tengo que m al cuadrado más n al cuadrado más p al cuadrado es igual a 0 la propiedad que decía acá chicos tiene que decir que m ay perdón m n y p todos son iguales a 0 o sea acá concluyo que a menos 2 tiene que ser igual a 0 y que 2b menos 6 también tiene que ser 0 esto trae como consecuencia afirmar que a es igual a 2 y que b cuánto vale 3 si a vale 2 y b b vale 3 reemplazan la figura entonces el el triangulito sería así ¿no? el triangulito sería así a vale 2 esto vale 2 y el largo es 2b pero como b vale 3 sería 2 por 3 6 ¿cuánto sería el área ahí chicos? ¿cómo se calcula el área de una región rectangular? 2 2 es base por altura la respuesta la encontramos aquí en la alternativa de ahí está lo dejo porque tengo un capturo y vamos al ejercicio 3 chicos vamos al ejercicio 3 dice la cantidad de dinero que tiene Mari supera a la de Lili en m soles o sea si Lili tiene x Mari ¿cuánto tiene? x más m x más m claro pero ¿quién es m? ahí lo dice donde m es la suma de cuadrados de los elementos del conjunto t para hallar t tengo que hallar x y para hallar x tengo que hallar intersección m pues todo está amarrado ahí necesito hallar m ya muy bien pero m es la suma de los cuadrados de los elementos del conjunto t para hallar el conjunto t tengo que hallar sus elementos que son de la forma x menos 1 pero ¿quién es x? x está en la intersección entonces el primer paso hay que hallar la intersección hay que hallar la intersección de h con j al final dice si ellas tienen juntas y el sobre determina la cantidad de lo que tiene Lili primero hay que hallar la intersección vamos paso 1 hallamos h y j vamos con h dice que h es el conjunto de los números reales positivos tales que cumplen esa condición o esa inequación entonces para que se cumple esa inequación si yo quiero saber cuáles son los valores de x que satisfacen o que cumplen esa inequación ¿qué debería pasar? elevarlo al cuadrado y sumarle 4 a ver antes de eso antes de eso lo primero es que tendría que asegurar es que esa expresión subradical ojo acá mira mira tienes esto antes de empezar a operar lo primero que tienes que verificar es que esta raíz cuadrada de 4 menos x tenga sentido sea coherente toda vez que estamos trabajando con los reales entonces significa que esta nube roja como tiene que ser positivo positivo claro no puede ser negativo porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe en los reales esa nube roja sí o sí tiene que ser el mayor no puede ser negativo de ninguna manera de ninguna manera porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo raíz cuadrada de menos 5 no existe raíz cuadrada de menos 4 tampoco en los reales estamos hablando en los reales ah bueno entonces aquí lo que tendríamos que decir de empezar a trabajar es que 4 menos x tiene que ser mayor o igual que 0 si es así esto es positivo y un positivo siempre va a ser mayor que un negativo y cumple todo eso siempre se va a cumplir eso pero esto que implica que 4 es mayor o igual que x o lo que es lo mismo x menor o igual que 4 ya está pero como acá te dicen que los x son reales positivos mira acá ve lo que estoy subrayando acá x son reales positivos ah los x son mayores que 0 pues desde ahí se concluye que h entonces acá mira ahí está ve x está en 3 mayor que 0 pero menos o igual que 4 descrito como intervalo como sería el intervalo que va de 0 a 4 como sería en 0 si lo quiero escribir como intervalo como sería esto diríamos que h es el intervalo que va desde 0 hasta 4 pero como es en 0 a ver si es estrictamente mayor en este caso es un intervalo abierto como es menor o igual es intervalo cerrado el igual hace que lo cierre el igual hace que lo cierre cuando es estrictamente mayor o estrictamente menor estrictamente mayor o estrictamente menor la desigualdad es abierta ya ese es h ese es h vamos a cerrar acá ahí está bien ahora j para j ¿qué tenemos acá? dice j es el conjunto de todos los números reales tal que x es mayor que 2 entonces x es mayor o igual que 3 ahí vamos a aplicar una equivalencia lógica mira seguramente tú lo has visto en lógica ¿no? en lógica hay muchas equivalencias pero yo te pregunto una de ellas ¿cuál es? por ejemplo p implica q ¿a qué cosa es equivalente esto? p implica q eso lo has visto seguramente en lógica proposicional ¿a qué es equivalente eso? ¿sería negativo de p o q? claro esa es la negación de p muy bien esa es la negación de p o q claro atención entonces esto sería p mira esto sería p acá está la flecha el condicional y acá está q pero yo voy a trabajar con su equivalente entonces la negación de p ¿cuál sería? negar que los x sean mayores que 2 ¿cuál es la negación de x mayores que 2? ¿cuál es la negación de los x mayores que 2? ¿podría ser x menor o igual a 2? eso es pues si tú dices los x no son mayores que 2 los x no son mayores que 2 entonces ¿cómo tienen que ser? si no son mayores que 2 menores o iguales que 2 entonces la negación de esto es así x menor o igual que 2 o q u si es igual u si es igual q queda igual la negación de p o q escribiéndolo como intervalo ¿cómo sería eso? acá mira ahí están los menores o iguales que 2 de 2 a la izquierda los mayores o iguales que 3 de 3 a la derecha ya está h y j ya está h y j ahora habría que interesar porque a mí me interesa la intersección a mí me interesa la intersección de h con j 2 donde vayamos t pero para hallarte tengo que ir a la intersección voy a graficar la intersección ya 0 2 2 3 4 respetando los colores es el j de 2 a la izquierda de 10 a la derecha y h es esto la intersección chicos azul con rojo ¿cuál sería? me interesa la intersección ¿cuál sería la intersección? 0 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 Gracias. Gracias. ¿Dónde aparece la doble raya? Cerrado en dos y abierto en cero. Unión con cerrado en tres y cerrado en cuatro. Eso es. Ahí está. Ahora, esa es la intersección. Eso nos X. Miramos acá. Hasta ahí estamos acá. H intersecado con J. Hasta ahí estamos los X pertenecen a esa intersección. Pero a mí no me interesan los X. No me interesan los X menos uno. Porque los elementos de T son X menos uno. No son X. Ah, bueno. Es el conjunto T. Es el conjunto T. ¿No es cierto? Ahora, si hay intersector, ¿cuáles son los enteros ahí? ¿Qué enteros hay ahí? Todos. Menos uno, cero, uno, dos y tres. ¿El menos uno también? Sí. El intervalo negativo, ¿no? Pero menos uno es abierto. Miren el extremo ahí. El intervalo en menos uno es abierto. Significa que no lo está tomando el menos uno. Entonces, en este intervalo de acá, ojo, en este intervalo de acá, ¿quién de los hay? Está el cero. El menos uno no, ¿ah? El menos uno no, porque es abierto. Cero y el uno. Y en este intervalo de acá, ¿quién está? Está el dos y el tres. Esos son los elementos de T. ¿Qué son los elementos de T? Tienen que ser enteros. Son los X menos uno. ¿Ya? Bien. Entonces, acá yo digo, los elementos de T son cero, uno, dos y tres. Ahí está T. Cero, uno, dos y tres. ¿Pero qué cosa era M? Ah, M es la suma de cuadrados. Ah, suma de cuadrados. Cero al cuadrado, más uno al cuadrado, más dos al cuadrado, más tres al cuadrado. Que finalmente me queda catorce. Ahora sí, me planteo lo siguiente. Lili tiene X, por lo tanto, Mari tiene X más catorce. X más M. Pero como M era catorce, ya tenemos ahí. Ahora, entre las dos, juntas tienen cien soles. Sumo, pues, lo que tiene Lili, más lo que tiene Mari, debe ser igual a cien. X, lo que tiene Lili, más X más catorce, lo que tiene Mari, eso debe ser igual a cien. Y ahí sale que X, ¿cuánto vale? Cuarenta y tres. La respuesta la obtenemos en la alternativa B. El trabajo está en encontrar precisamente M ahí. M es el objetivo ahí. ¿Quién es M? La suma de cuadrados de los elementos del conjunto T. ¿Y quién es T? Bueno, es un conjunto con los elementos de X menos uno, que son enteros, donde X está en la intersección. El objetivo ahí es encontrar M, como repito, ¿no? M es la suma de los cuadrados de los elementos del conjunto T. M es la suma de los elementos del conjunto T. Preguntas, por favor, chicos, si no, para pasar problema 4. Disculpe, profesor. Sí. ¿Podría repetir el número, por favor, por qué el cero contaba en T? El cero contaba el T. Ajá. Bueno, primero encuentro la intersección. ¿Por qué? Porque a mí me interesan los elementos de T. ¿Y los elementos de T cómo son? X menos uno, que son enteros donde X está en la intersección. Mira, X, ¿de dónde vamos a sacar? De la intersección. Ah, como ya tengo la intersección acá, mira, ya tenemos la intersección ahí. Entonces, yo digo, pues, aquí. Los X pertenecen a la intersección, que es esto, de cero a dos, reunido con el intervalo que va de tres a cuatro. Ahí están los X. Los X pertenecen precisamente a la intersección. Pero en realidad no te interesan los X, porque ¿cómo son los elementos de T? ¿Cómo son los elementos de T? ¿Qué son enteros de X menos uno? X menos uno. Ah, entonces el resto a uno, a todo. El resto a uno, a todo. O sea, a mí no me interesan los X, me interesan los X menos uno. Aquí, estos son los elementos de T. Y que además son enteros, ¿ah? Y además son enteros. Pero primero vayamos a resto uno acá, pues. Resto uno acá, los X menos uno, van a pertenecer acá a menos uno. Cero menos uno, menos uno. Dos menos uno, uno. Reunido con tres menos uno, dos. Cuatro menos uno, tres. Ah, ya. Entonces ahora tengo que buscar los elementos enteros que estén ahí. Enteros que estén en ese intervalo. Ah, bueno. Entre menos uno y uno. El menos uno no lo toma, porque es abierto. Donde ese intervalo es abierto, significa que todo lo está tomando. Entonces, ¿qué enteros hay de acá? Está el cero y el mismo uno. Por acá, ¿qué elementos enteros hay? Está el dos y el tres. Esos son los elementos de T. El cero, el uno, el dos y el tres. Que son los elementos enteros que se encuentran en cada intervalo. En el primer intervalo, como repito, es el cero y el uno. En el segundo intervalo está el dos y el tres. ¿De acuerdo? Sí, sí, profesor. Bien. Ah, entonces ahora sí. Al final se plantea y me queda que X es igual a 4 y 3. ¿Qué coserá X? La cantidad de soles que tiene Lini. La respuesta la encuentras en la alternativa B. Vamos al problema 4, ¿verdad, chicos? Hay el mínimo valor entero de T. Hay el mínimo valor entero de T. Bueno, ahorita lo puedo escribir así, mira. Lo separo a partir de esta idea, ¿no? Voy a partir de esta idea importante. Que P más Q sobre M es igual a P sobre M más Q sobre M Ya, entonces lo voy a partir acá. Esto lo parto. Cada uno lo parto en dos fracciones, mira. Cada uno lo parto en dos fracciones. Esto es una fracción. Esto es otra fracción. Acá está bien. Uno y dos. Acá también. Esta es una fracción. Esta es otra fracción. Uno y dos. Esta es una fracción. Y este de acá es otra fracción. Ya, eso es lo que he hecho. Ahora voy a agrupar acá. Voy a asociar. Voy a asociar. Esto que tiene A y C con este que tiene A y C. Esto que tiene B y C con este que tiene B y C. Y esto que tiene A y B con esto que tiene A y B. Voy a agruparlo. Me va a quedar así. Ya está agrupadito ahí. Los que tienen A y C primero, los que tienen A y B segundo, los que tienen B y C segundo. Estoy agrupando simplemente. Acá están los que tienen A y C. Por acá están los que tienen A y B. Por acá tienen lo que es B y C. Ahora lo tengo ahí momentáneamente. Déjalo ahí momentáneamente. Voy a llamarle asterisco a esto. Voy a llamarle asterisco a esto. Por propiedad, que le hemos comentado también en la parte teórica, que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. De dos números positivos. Entonces acá te diríamos como A, B y C son... Aquí falta un C, ¿ah? Aquí falta un C. A, B y C. A, B y C son números de la colectiva. Entonces acá tenemos... Este es un número. Mira, este es un número positivo y este es otro número positivo. La media aritmética de esos números en la semisuma es mayor o igual que la media geométrica en la raíz cuadrada del producto de los números. Estoy aplicando esa propiedad, ¿eh? Y es más, voy a aplicar esa misma propiedad para cada uno de esos paréntesis. Hay tres paréntesis. Hay tres paréntesis. Bueno, acá se simplifica y te va a caer, mira, C aquí, C allá, chao. Un A por acá, un A por allá, chao. Te queda la raíz cuadrada de un noveno. ¿Cuánto es la raíz cuadrada del noveno? Un tercio. Y este 2 que está por acá, este 2 que está dividiendo lo pasa a multiplicar acá. ¿Vale? Llegamos a la conclusión que este 2, este 2 que está dividiendo lo pasa a multiplicar acá. Y te queda que A sobre C más C sobre 9A es mayor o igual que dos tercios. Y hace la misma idea para cada paréntesis. Recuerda que aquí había tres paréntesis. Este es uno. Este 2. Voy a trabajar ahora para el segundo paréntesis. Es la misma idea. Ya rapidito, ya. Para acá lo mismo. La media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Es lo mismo. Exactamente la misma idea. Y lo mismo parece entre tres paréntesis. Y hasta parece aburrido esto, ¿eh? Ahí está. La media aritmética de estos dos números, de este y este, la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Acá se logra ver A y A, chao. B, C y B. Y C y B, chao. ¿No es cierto? Ahí te queda un noveno. La raíz cuadrada de un noveno es un tercio. Multiplica por dos, dos tercios. Multiplica por dos y llegas a esto. Ahí está. Ahora, para el tercer paréntesis. Ya estamos acá, ¿eh? Ya estamos acá. La media aritmética. Ahí está, mira. La media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Por acá, simplificas, operas, haces cuentas. La raíz de C, C, B y B. Ya está, ¿no? Bueno, ahí te va a quedar 10. Ya haciendo operaciones. Haciendo operaciones. Ya, 10. Y como el 2 está por acá, lo pasas a multiplicar, te queda esto, 20. Este 2 que está dividiendo, lo pasas a multiplicar. Ahí te queda 20. Bueno, entonces ahora, de quien esté la suma de este señor, de este paréntesis, más este paréntesis de acá. voy a ponerle colores, voy a ponerle colores inclusive acá, ¿eh? Esto de acá. Luego tenemos esto de acá, ¿eh? Esto de acá. Este segundo paréntesis lo tenemos acá, ¿eh? ¿Dónde está esto de mío? Acá está. Y este tercer paréntesis. Este tercer paréntesis lo tienes acá, ¿eh? Entonces sumas así, sumas. El rojo, el turquesa y el azul. ¿Qué te va a quedar? O sea, sumas esto de acá, ¿eh? El rojo, el turquesa y el azul. ¿Qué te va a quedar? ¿Alguien me puede decir, por favor? Sumas rojo, turquesa y azul. ¿Qué te va a quedar? T. Cuando tú sumas rojo, turquesa y azul, te queda T. ¿Es mayor o igual que dos tercios? Más dos tercios. Más veinte. ¿Cuánto te queda esto? Cuatro tercios. Sesenta y cuatro tercios. ¿Cuánto es sesenta y cuatro tercios? Veintiuno puntos y algo más. Veintiuno puntos y algo más. Entonces, T, T tiene que ser mayor o igual que veintiuno puntos y algo más. Pero cuando te piden el menor valor entero, ¿cuál sería el menor valor entero de T? Sabiendo que T tiene que ser mayor o igual que veintiuno puntos y algo más. Veintidós. Veintidós, pues claro. Porque los T tienen que ser mayores o iguales que veintiuno. Veintidós. Por lo tanto, el menor valor entero de T sería veintidós. Esa es la respuesta, ¿no? El menor valor entero de T es veintidós. ¿Por qué? Porque logrado ver que T toma valores mayores o iguales que veintiuno. Pregunta, chicos. Si no, pasamos al guisico, ¿eh? Ahí sumamos. Y el menor valor entero de T es veintidós. La respuesta es en realidad que te queda sesenta y cuatro tercios, ¿no? Que es veintiuno puntos y algo más. Veintiuno punto tres, 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 tres. Pero cuando me piden el menor valor entero de T será veintidós. Vamos a elegir cinco, chicos. Dice, determina el valor de verdad o falsidad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Bueno, aquí si tú recuerdas el valor de raíz de dos aproximadamente, entonces podríamos calcular el problema. Pero vamos a ver en el hipotético caso que no te acuerdes. ¿Cuánto era leído? Entonces no hay problema. Como los dos son positivos, se elevas al cuadrado. Elevo al cuadrado, mira. Nueve por dieciocho. Y el otro es cuatro al cuadrado, dieciséis. Dieciocho es mayor que dieciséis. Es verdad, pues. Es verdad. Elevo al cuadrado acá. Elevas al cuadrado. Ambos miembros de la igualdad. Esto al cuadrado. Esto al cuadrado. Te queda esto dieciocho. Y acá te queda dieciséis. Dieciocho es mayor que dieciséis. Para la parte dos. Vamos a ver acá. Para la parte dos. Acá podemos empezar de esto, ¿ve? Acá podemos empezar de esto, mira. Que menos uno es menor que cero. Este es algo cierto. Este es algo cierto. Nadie lo puede negar. Ahora. Esto lo puedo escribir así, miren. En lugar de menos uno, escribo menos b entre b. Es menor que cero. Esto a su vez lo puedes escribir de esta forma, ¿ve? Este menos b. Entonces le sumo a y le resto a. A ver, atención. Acá podría decir esto. Súmale a. Y para compensar, restarle a. No pasa nada. Separas en dos fracciones homogéneas. Te quedaría aquí. A menos b. Sobre b. Menos. A sobre b. Menor que cero. Estoy separando en dos fracciones homogéneas. Y este término de acá lo pasa al segundo lado. Entonces te quería esto, ¿ve? A menos b. Sobre b. Es menor que a sobre b. Y eso prueba, ¿no? Esto de acá, ¿no? Dice que es verdadero. Ahí está. La segunda proposición es verdadera. La tercera, ¿qué dice? La tercera dice que el complemento de esa unión de intervalos tiene tres elementos enteros. Bueno, vamos a graficarlo acá para que lo puedan ver. Acá está dos. Y acá está cuatro. A ver. Viene desde menos en grito hasta dos abiertos. Va desde cuatro abiertos hacia más entretenido. El complemento. Esa es la unión. Digamos, a esto llámale m. A esto llámale m. M es la unión de ese intervalo. Ya esto que está con rojo es m. Pero yo quiero el complemento de m. Pregunto. ¿Cuál es el complemento de m? ¿Cuál es el complemento de m? Dos, tres, cuatro. Pero como intervalo. Sería lo que falta, ¿no? Lo que falta cubrir para la recta real sería esto de acá. Como intervalo. Como intervalo. El complemento es esto. Entonces, en tres, el complemento. En tres, el complemento de m. Sería el intervalo cerrado que va de dos hasta cuatro. Pero ahora, para responder a la proposición, dice que en el complemento tiene, el complemento, que es este intervalo, tiene tres elementos enteros. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? ¿Qué elementos enteros hay en ese complemento? Ahí sí viene quizás el comentario que ha hecho su compañero. ¿Qué elementos enteros hay en ese complemento? Está el dos, el tres y el cuatro. Por lo tanto, tiene tres elementos enteros. ¿No? Pues acá, tiene tres elementos enteros. ¿Puedo decirlo para... Ya está. El complemento tiene, tiene... Tres... 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 Elementos... Enteros. Por lo tanto, la tercera proposición también es verdadera. Las tres proposiciones del problema cinco son verdaderos. ¿Correcto, chicos? Sí, profesor. Vamos al problema seis, a ver, ¿eh? Vamos al problema seis. Acá lo dejo así para que encuentre más capturas de repente. Vamos al problema seis. ¿Qué dice el problema seis? Ah, ya. Acá también, ¿no? Acá sí hay que agregarle, por favor, para que se entienda bien y se precise. Si A y B son dos números irracionales, no necesariamente los mismos en cada enunciado. O sea, no es que A y B van a ser los mismos. En la primera proposición puedo tomar dos valores de A, en la segunda, otros dos valores, en la tercera, otro valor de distintos. Ya, A y B son valores irracionales, pero no necesariamente iguales. Para los tres. Acá puedo tomar dos valores, X1 y X2. Acá puedo tomar otros valores, X3 y X4. No tienen por ser los mismos. Y acá puedo tomar otros valores, X5 y X6. Pero tienen que ser irracionales. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Tienen que ser irracionales. Ya, entonces empezamos. ¿Por qué? Considero raíz de tres y raíz de dos. A raíz de tres y B raíz de dos. Vamos a ver si esa división es racional. Ahora hacemos el A menos A sobre A menos B. Reemplazo. A vale raíz de tres y B raíz de dos. Ah, bueno. Eso no lo veo claro. Entonces multiplico por su factor racionalizante. ¿Cuál es su factor racionalizante, chicos? O su conjugado, ¿no? ¿Cuál es su factor racionalizante o conjugado? Ahí está. Multiplicas. Así es. Ya operando, te queda esto. Que simplificando, te quedaría tres más raíz de seis. Y abajo te queda uno. Diferencia de cuadrados, te queda cuadrado el primero. En el cuadrado segundo, te queda uno. Pero tres más raíz de seis es irracional. Entonces no es racional, como dice acá. Acá decía que era racional. No, no es racional. Mira B. Este es falso, entonces. Yo tomé un valor para A raíz de tres. Tomé un valor para B raíz de dos. Y me salió irracional. No me salió irracional. Por lo tanto, esto de acá es falso. Dos. Que A sobre A menos B es irracional, dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Siendo A y B números racionales. Irracionales. Consigo yo A igual a dos raíz de dos y B raíz de dos. Mira. A es igual a dos raíz de dos. Es irracional. Y B raíz de dos. Irracional. Vamos a hacer esto. A sobre A menos B. Reemplazo los valores que he obtenido. En el denominador te queda raíz de dos. ¿Cierto? Porque acá te queda dos raíz de dos arriba. Acá te queda dos raíz de dos. Y acá en el denominador te queda raíz de dos. Raíz de dos con raíz de dos te van y te queda dos. Me pregunto. ¿Dos es irracional? No. Por lo tanto, esta proposición también es falsa. Y lo que estamos haciendo ahí es mostrarlo con contraejemplos. Con contraejemplos. Ahí estamos saliendo abajo. Tres. Tomo tres valores. Siendo A y B irracionales. Tomo acá, por ejemplo, A raíz de dos más uno y B raíz de dos menos uno. Así lo tomo. Son irracionales finalmente. Porque A y B son números irracionales. Vamos a ver las diferencias de inversas. Uno sobre A menos uno sobre B. Operas. Al operar, te quedaría ahí. La raíz de dos se va. Te queda menos dos. Pregunto. ¿Meno dos es irracional? ¿Meno dos es irracional? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Meno dos es irracional? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué entendemos por número irracional? Un número es irracional aquel número que no, que no es posible representarlo como fracción. Y menos dos sí lo puedo escribir como fracción. Entonces, menos dos no puede ser, en este caso, irracional. Menos dos no es irracional. Un típico ejemplo de irracional son las raíces que no tienen raíces exactas. Raíz de dos, raíz de tres, raíz de cinco, raíz de siete. Entonces, menos dos no es irracional. Y por lo tanto, esta proposición resulta ser falsa. Profesor, disculpe, los chicos ya están en brella para que pasen a la siguiente. Ok, gracias. Entonces, les comparto acá las claves, chicos. Ah, perdón, el problema siete, para que tomen captura. Igual, si hay preguntas, por favor, van a consultas académicas, le hacen las preguntas al profesor. Y si aún así persisten las dudas, bueno, a la próxima clase estoy ahí atento para poder responder las preguntas, ¿sí? Hasta el siete. Ahora acá está el problema número ocho, lo voy a completar acá. Ahí está. Es el problema ocho. Y les comparto las claves, chicos. Les comparto las claves de los ejercicios propuestos. Acá está. Tres, dos, uno, gaba. Ahí está. Nada más, chicos. No les quito minutos de su intermedio, de su breve. Me despido. Deseando el buen fin de semana. Siguen estudiando. Por favor, si tienen alguna pregunta, vayan a consultas académicas. O, como repito, la próxima semana podemos resolver las dudas. Hasta pronto, chicos. Nos vemos. Chao. Cuídense. Cuídense. Cuídense.